Seguridad al puerto. Cansados de la inseguridad, los conductores de transporte pesado realizaron un paro en la entrada del puerto marítimo al sur de Guayaquil. Los protestantes exigen al gobierno la inmediata militarización de las terminales portuarias y carreteras, confirmó René Gómez, coordinador de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Ojalá y ahí se arregle. Para solucionar la grave situación financiera del seguro de salud que cubre las atenciones médicas de los afiliados, el IES propone una redistribución interna de los aportes que realizan los afiliados y jubilados. Proponen que el aporte suba del 5,71 al 9,15%. ¿Guacha con lo que tomas? Al menos 1.079 llamados de emergencia recibió el ECU-911 desde el 1 de enero al 12 de octubre de 2023, solo en Quito. Esto representa un incremento del 7,6% que se dieron todo el 2022. Las principales causas de pedido de auxilio son por casos de intoxicaciones y envenenamiento.